Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y hoy voy a compartir con ustedes mis lecturas para este invierno. Yo sé que en muchos lugares están en verano, pero acá en mi país estamos en invierno, hace muy poquitas semanas entró y acá en invierno hace frío, como en la mayoría de los lugares me imagino, entonces es un buen momento para leer, ponerse al día o adelantar lecturas que después se nos van a complicar, entonces hice una selección para mostrarles a ustedes de las lecturas que me voy a proponer para terminar este invierno. El primer libro que les voy a mostrar es de Stephen King, se llama It o Eso, debe ser de los libros más conocidos, más famosos de Stephen King, yo aún no lo he leído por este motivo que es bastante grande y son unas 1500 páginas y teniendo una lista tan grande de libros por leer todavía no empecé con este. Igual lo tengo hace muy poco, lo vi y dije está, este es uno de los que tengo que leer sí o sí de Stephen King y más que me encanta el autor, este es uno de terror. Dicen que es de los mejores y bueno, la película tampoco la vi, capaz que algún pedacito cuando era muy chica, pero no me acuerdo de nada. Así que va a ser todo como bastante nuevo para mí y espero poder leerlo y terminarlo este invierno. El siguiente libro que tengo planeado leer es de Anne Rice, se llama El don del lobo, es la primera parte de una nueva saga, ya está también en el libro 2 y este no va por el lado de los vampiros como siempre, como las crónicas vampíricas que tanto me gustan a mí, sino que en este libro va por el lado de los hombres lobos, seguramente hable de cómo se crea alguno, en su historia y bueno, tengo mucha ganas de leerlo porque Anne Rice me encanta, siempre me ha gustado y así como he leído de las transformaciones de los vampiros, en este caso se va a tratar de hombres lobos, es otra de esas criaturas fantásticas que a uno siempre le llaman la atención y siendo de Anne Rice espero que esté bueno, capaz que no está tan bueno como los de vampiros, pero de todas formas lo voy a leer. Y además tampoco es un libro tan grande, son como 500 páginas y así ya de paso también lo leo y puedo conseguir el segundo que todavía no lo tengo y si me gusta mucho lo voy a leer. El tercer libro en mi lista para este invierno que lo tengo súper pendiente es Haruki Murakami, Crónicas del pájaro que da cuerda al mundo. Este tengo tantas ganas de leerlo, tantas ganas de leerlo, que como que no encuentro el momento perfecto de decir, tal, lo agarro, lo leo, lo devoro, me va a encantar, lo quiero disfrutar muchísimo, no lo quiero leer súper apurada, pero tengo dos libros también que estoy leyendo en este momento, entonces como que no quiero, quiero dedicarme solo a este, quiero leerlo profundamente, analizarlo, reflexionar, no sé, creo que tengo muchas expectativas de este libro y no sé que estoy esperando para empezarlo, bueno sí sé, en realidad quiero terminar los otros que estoy en este momento, pero bueno, este invierno no pasa que lo voy a leer, además cuando voy a las librerías y veo otros libros de este mismo autor, tengo unas ganas de comprarlos y tenerlos y leerlos todos, de empezar una colección de Murakami, pero tampoco quiero tenerlos ahí acumulados sin poder darle la oportunidad que se merece. En cuarto lugar es una saga que ya tengo empezada y mi propósito va a ser leer de Stephen King la saga La Teorroscura, como ya saben leí la 1, empecé el libro 2, pero bueno, surgieron otros libros y tuve que dejarlo, además como para ir intercalando con otras lecturas y medio que lo abandoné, entonces mi propósito para este invierno es leerme el 2, poder terminarlo, que se llama La Llegada de los 3, el libro 3, que está por acá, Las Tierras Valdías y el 4, hasta el 4 es mi propósito, que se llama Modo de Cristal. Las sagas son 8 libros, pero con llegar hasta el 4 o este invierno me alcanza. Esta saga me había gustado bastante, el primer libro era medio raro, pero estuvo bueno el final y te dejaba con tremendas ganas de seguir leyendo, por eso la quiero terminar y con llegar hasta la mitad, por lo menos en estos meses de invierno, ya estoy satisfecha para poder después seguir. Sé que va a ser tremenda aventura y que la voy a disfrutar muchísimo, por eso quiero seguir leyéndolo. Y en último lugar les voy a mostrar un libro que conseguí hace apenas algunos días y estoy hablando de Canción de Hielo y Fuego, la primera parte, Juego de Tronos, de George R. R. Martin. Como muchos sabrán, esta saga está compuesta por 5 libros hasta el momento, falta el 6 y el 7, al mismo tiempo que están haciendo la serie en televisión. Yo me enteré de la historia por ahí, parecía muy buena y un día decidí empezar a verlo y me gustó muchísimo, sabía que me iba a pasar eso y ahora pude conseguir algunos de los libros en estos últimos días. Entonces esta va a ser una de mis lecturas, estoy segura que lo voy a disfrutar muchísimo. Además la serie me tiene súper enganchada, es un libro un poco grande, en esta edición son unas 800 páginas, como pueden ver, pero bueno, es la oportunidad de leer estos libros de Game of Thrones, que son súper conocidos, tengo mucha expectativa de ellos también. La historia y la cantidad de personajes que tienen me han enganchado muchísimo en la serie, espero que también lo logren en los libros, estoy segura que no me va a defraudar. Y aunque ahora lo voy a leer y me voy a imaginar la cara de los actores, no importa porque la verdad disfruté muchísimo la serie, los actores, los escenarios, me parece todo muy bueno. Y este es el último libro que tengo planeado leer en invierno, aunque seguramente lo agarre antes, no va a ser el último. Ojalá pueda terminar este y seguir con el segundo y adelantarme un poco más. Aunque también va a haber otros libros que voy a estar leyendo porque seguramente tengo que terminar los que estoy leyendo actualmente, más alguna lectura que salga en estos meses que esté buena y quiera leer. Así que bueno, esos son los planes para este invierno. Espero que disfruten también ustedes sus lecturas de verano, invierno o en la estación en que se encuentren y puedan alcanzar sus metas o sus propósitos, o algunos de ellos por lo menos. Y si leen más, mejor. Ya les voy a contar yo después cuáles son los que pude terminar de leer y si pude agregar algún otro más en esta lista. Y bueno, eso es todo por el video de hoy, yo lo dejo por acá. Cualquier comentario que quieran ustedes hacerme sobre estos libros o alguna otra recomendación para leer en mi invierno, pueden dejármelo por acá abajo o a través de mis redes sociales que lo pueden encontrar en la caja de descripción. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!